Es como volver muy atrás a esa etapa en que hablábamos de políticos comunicacionales de la teocracia. O crees, o te ahogás. O sea, si no creías en el arca, te morías ahogado, digamos, ¿no? ¿Cuántas veces te pasó en el estadio cuando hay un gol muy espectacular o una cubada que no sabes qué pasó? Decirte qué o ver después en televisión esto para saber qué pasó de verdad. Sí. Por más que la experiencia es más real o más cercana en el estadio, nuestra manera de entender la realidad del fútbol es a través de la televisión, porque vimos mucho más partidos en la tele que los partidos que vimos en vivo. Tres, dos, uno. ¿Sabes qué te miro mucho, Marcel? 18 cigarrillos y medio. Todo lo que estás haciendo en la tele. Con Noche de Furia. Para el Poder. Papucho Reporter. Papucho Reporter es uno de los contenidos que más orgulloso nos pone, realmente. Cuando encontrás la figura correcta para el contenido exacto, como nos pasó con Nespresso. Que originalmente era un programa de que hoy es presidente Peña, ¿eh? Pero le robamos en los dos primeros episodios. Esa es la circunstancia de que cómo fue apartado el presidente de un programa. Y me parece que fue su segunda experiencia de haber sido despedido de un programa. No, primero fue preso después, fue el día después. Sobre el segundo programa que fue suspendido, si ponen después el apoyo en la foto de lo que era el cartel del día después, solo sumé a don el presidente Peña, van a ver que estábamos probando el tema de Barbita Cantado. Y el público no aceptó. Yo creo que hoy no era presidente si ese programa seguía. Y eso fue una etapa en su vida. Yo creo que la primera dama también está muy feliz de que se haya afeitado. ¿Por qué no escribís, Marcelo, o sea, literatura? ¿O no se te ve ahí? No, de hecho es mi área de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, si es una diplomatura de literatura creativa, supongo que es una de mis áreas de conocimiento o de influencia. Creo que uno, el día a día es imposible ahora mismo. Intenté hacer artículos en la versión de cine más light, pero el tiempo no daba para escribir semana a semana. El otro también creo que iba a ser más triste lo que iba a decir también para vos, que sos como yo una persona de letras. Creo que hay poco espacio en el mundo moderno, que está cambiando rápidamente. Yo creo que la novela como tal, que para mí quizás fue el género narrativo más influyente en la historia de la humanidad, gigantesco en el siglo XIX, de muchísima experimentación y cambios e influencia en el siglo XX, difícilmente encuentro un lugar en el siglo XXI. Son otros tiempos, otra concentración, otra tensión de la que los tiempos cambiaron. Entonces, creo que hay una realidad de por qué la novela nació en el momento que nació, acompañó todo este proceso de iluminismo, de democracia, de intelectualidad. Y también, como es en 1980, la mayoría de los filólogos y los mismos novelistas hablan ya de la novela estaba muerta, que aquí ya no había un lugar para experimentar, a dónde llevarle después de todos los lugares a los que se les llevó al siglo XX, flujo de conciencia, primera persona, segunda persona, etc. Ahora tengo mil preguntas en todas ellas sobre este tema. Y trato de... Y tengo un enorme pudor por no sonar desde la nostalgia, que es un lugar común cuando había 60 años. Digo, a mí no me jode que las cosas desaparezcan. Lo que me jode es que las cosas no se reemplacen. ¿Entendés? Puedo entender, pero yo en muchas cosas soy más pesimista, en ese lado sí soy más optimista. Yo creo que la necesidad de... O sea, no digo que no se reemplace, quiero saber si se reemplace. Y para mí la necesidad de compartir experiencias, conocimientos, relatos, historias, que todo eso podía ser la novela. Por eso yo... Yo sé que hablabas de literatura, pero yo menciono la novela como para mí el mayor género de la literatura. El más libre, el más experimental. Puedes hacer lo que quieras. Puedes contar una historia, puedes cortar un capítulo y hacer un ensayo. Tienes completa libertad para crear lo que quieras. Yo creo que de alguna manera esa información se sigue distribuyendo. Lo que sí buscas y en redes sociales tipo YouTube o mismo creadores de contenido digital y especialmente la línea de los estanduperos y comediantes. Creo que el novelista moderno es el estandupero, ¿verdad? O sea, el novelista te mostraba la ironía y la falta de sentido en cosas de la vida, desarrollaba ideas contándote una historia. Yo creo que el estandupero sigue haciendo eso de una manera muy autobiográfica. O sea, que sí está reemplazado en el hábito, pero de que sí quizás la novela te dejaba algo más. O se te quedaba de una manera distinta por el lugar en el que te entraba, por la cantidad de filtros que tenías de él, los ojos de leer, construir las imágenes en la cabeza, su poder era más influyente. Creo que hay un motivo real de por qué cualquier régimen totalitario... O quemaba libros. Exacto. Porque los libros sí tienen esa capacidad de cambiar a la gente. No sé si ver un clip de cinco minutos se te queda de la misma manera. Pero de que está reemplazado, está reemplazado, pero está adaptado a los tiempos. Yo reitero una vez más el concepto. Tengo mucho temor de plantear ese versus porque parece antiguo, digamos. Pero de alguna manera no lo tengo resuelto. O sea, no veo una literatura... Olvídate de los libros, papel. Olvídate del libro, papel. No veo otra literatura más allá de los géneros clásicos como la novela, el guión. Digo, si va a ser del nicho, deja de ser cultura en términos de... Correcto. Cultura como un fenómeno... Formador de mirada, de opinión y de influir. Correcto. Si pensaba hoy quiénes son las superestrellas en la literatura... Porque en el siglo XX sí hubo en muchos. Denny Way, Faulkner, Escovillera, Kundera, Sartre, era una estrella pop. O sea, en el nivel de celebridad estoy hablando. Sí. No quiero que suene superficial. A lo que me refiero con eso es que somos una especie, una civilización exitista que siempre tuvo la necesidad de tener héroes y figuras. Si pensaba en los primeros 1500, 1800 años, siempre esas figuras fueron militares. O casi siempre un par de filósofos en Grecia, un par de matemáticos, etc. Y en el siglo XX y en el siglo XIX, Víctor Hugo, Dumas, había estrellas, los rusos, Tostoy y Tostoyevsky. Eran estrellas, eran celebridades en la capacidad de atención que generaban en la gente y de influencia que tenían en la manera de ver el mundo específicamente en esos momentos. Y no sé si hoy hay, es cierto, tenés un libro de... No, no, digo porque te saca un libro por semana, que es un librín, y te saca uno por semana, pero de alguna manera está muy empatado con nuestras nuevas formas de lectura. Porque es más, pese a que él cuestiona, pese a que él cuestiona la ausencia de debate y su reemplazo por la creencia, que es un tema que quiero hablar contigo también. Sin embargo, es muy sintético, casi consigna. Pero quiero preguntarte, justamente para no perder el hilo, ¿qué cuentan las historias de hoy? ¿Podés hacer algún tipo de mirada, incluso retrospectiva, al respecto de al menos el tiempo que tenés de vida, de qué cosas contaban las historias de antes y eso cambió a lo que cuentan hoy? Me acuerdo en la clase que decían que había cuatro historias nomás. Una ciudad sitiaba a un amor imposible, una guerra, me acuerdo cuál era la cuarta, era una teoría. Yo creo que el tipo de historia sigue siendo el mismo, pero el tono y la mirada en la que contamos esa historia cambió fundamentalmente, mucho más en el audiovisual, pero también en la literatura, que todo se volvió mucho más meta. Y yo sí digo de esa, estaba estudiando cine en la época de las películas de Charlie Kaufman, de Ben John Malkovich, Adaptation, como uno de las voces más fuertes de esa línea. Lo que digo es que ya somos una cultura, una civilización tan influenciada por sus propias historias, especialmente en el arte pop, por eso digo audiovisual, cine y televisión, especialmente influenciada en el cine y televisión, que las historias de hoy ya no pueden obviar eso, ya necesitan ser metas, ya no hay una historia de amor moderno creíble donde no vaya a haber referencias a películas o a series, o donde ya no estés asumiendo que ciertos personajes, Capri, Boba, Brad Pitt, Johnny Apple, que sea el que haya sido tu ídolo, te influya de alguna manera. Y eso sí creo que es muy poderoso, ¿verdad? Pasó también, la primera era de las historias de caballería, que es la primera novela fundacional para muchos, la primera novela, era meta, era de un lector de estas novelas que se volvía loco y creía que era un caballero y creía que tenía que luchar contra molinos, ¿verdad? Pero creo que nunca una sociedad tan autoconsciente de eso como la ahora, tan referencial, digo en la misma día, tengo conversaciones donde no surja cine y televisión como referencia o a la hora de entender el mundo. Pero de alguna manera también hay un fenómeno que recorre toda la historia de la humanidad, incluso la proto-humanidad, que es que esto de las pinturas rupestres tiene un simbolismo demasiado importante, porque no solamente eran tipos que pintaban allí donde se metían, sino eran cosas que resguardaban del mundo, incluyendo su pintura, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que resguarda con las historias de hoy? ¿Cuál es la hostilidad del mundo al que se enfrenta la literatura o la construcción de historia de hoy? Bueno, yo quiero separar más cosas porque sí creo que nunca hubo una época tampoco que las herramientas de control masivo, marketing, publicidad, narrativa periodística, nunca el relato estuvo tan presente, nunca el relato estuvo tan intelectualizado, teorizado como una manera de, ya sea, instalar una mirada, la guerra de relatos en la política, nunca fue tan transversal. Nunca tanta gente grande estuvo viendo dibujos, como ahora. También, también. O sea, es impresionante. Pero de vuelta, responde a los metas para mí, responde a la primera generación que creció con dibujos animados y otra vez en una era de nostalgia que siempre, cuando la humanidad no tiene claro hacia dónde se va, recae en la nostalgia, en el romanticismo. Y también porque salió de la segmentación de esto, el dibujo es para niños, ¿no? Hoy en día, no, o sea, no hoy en día, hace ya bastante tiempo, digo... La mayoría del entretenimiento que yo consumo es de dibujos animados, Rick and Morty quizás sea la mejor serie a mí misma, también es un experimento de los más meta, South Park, Family Eye, Los Simpsons, son todas series para adultos que son inteligentes, divertidas, simpáticas, al final de un mirada. ¿Cuáles son...? Estudiaste cine, ¿cuáles son...? Esta es una pregunta de revistas de supermercados, ¿sí? ¿Cuáles son tus cinco...? Cinco películas para llevar a la isla, cinco películas a un género específico, varía según qué tipo de top 5 sea. Las cinco... Cinco películas que harían una cita... Las cinco, claro, las cinco que llevarías a una isla. Las cinco que llevarías a una isla... Tienen que ser películas que voy a tener... Que tendría que tener wifi y aire acondicionado. Odio, odio, sí, se nos iba a pasar muy mal. ¿Cuáles son películas que son fáciles de... Que puedes ver una y otra vez? En detrimento de lo que veníamos hablando, son películas que no necesariamente se sostienen en su historia. Se sostienen en otros elementos estéticos que hacen que puedas ver una y otra vez. Llevaría el número uno de Isla and Confused, de Richard Linklater. Llevaría a Nijol de Woody Allen. Ocho y medio de Fellini. Algo de Spiller por lo espectacular y creo que salvando al Soldado Ryan. Y la quinta tiene que ser algo que realmente me haga reír y poderme otra vez. This is Spinal Tap. El Soldado Ryan, entre otras cosas, fundó la nueva forma de cómo sonaban las balas en la historia del cine. Sí, hay un debate si no hizo primero eso Michael Mann, el que vino a filmar acá Miami Vice en Hit, en la película con Al Pacino y Pablo De Niro. Y cuando creábamos Expresso, para mí la escena que todo el tiempo, ¿te acuerdas los primeros capítulos constantes que tú le decías? Háblenos en las manos, dibujen, dibujen en la mesa. Teníamos también una cámara más, Moralito, que es el cámara que está grabando. Esto todavía no se había aburrezado, entonces tenía una cámara en mano intentando grabar todas las tomas de taller. Para mí era esa escena la que quería replicar en Expresso, la escena de Robert De Niro y Al Pacino tomando un café. Dos antagonistas que se juntaban en el punto medio de la película, paraban la historia para tener ese encuentro entre ellos. Pero si ahí usaron las balas de una manera que sonoramente te olían, te hacían sentir parte de... Pero creo que Spinal Tap de manera increíble, todo lo técnico en Salvando al Soldado Ryan. Yo leí mucha literatura de cine. Hay un ensayo, creo que era de Scorsese, cuando Scorsese cuenta que se va a visitar las Pilber en la filmación de Imperio del Sol. Y cuenta así, cómo dirigía y decía, no hay ninguna otra persona en el mundo que pueda hacer esto. Que tenga en su cabeza, dale, ahora entran los aviones, dale, el barco ahí, cae la bomba, corre el niño. Firmando con un niño otra vez, que era Cristian Belmiño, el protagonista de Imperio del Sol. Sí, la mía mucho. Me di cuenta que fue a las cinco a Tarantino, así que quiero cambiar alguna, pero... ¿La dirección de cine cambió en todo este derrotero, su rol, su protagonismo, su impronta? Creo que es una industria que... Digo, la dirección en sí, o sea, el personaje. Hay una industria en el mundo en que, por dos motivos, uno genera demasiado dinero, siempre tiene mucha innovación. La revolución tecnológica y técnica en los últimos 20 años fue impresionante. Y atrae mucho, mucho talento, gente que todo el tiempo está innovando, cambiando maneras de... Ok, esto se puede contar así, esto de manera distinta. Directores de Lobster, que es todo nominado ahora también al Oscar. Todas sus películas tienen algo distinto, hasta el lente en el que lo graba es distinto. Y todo eso te da una sensación especial. Marce, el cine paraguayo. ¿Hay cine paraguayo? Hay cine paraguayo, hay grandes directores de cine paraguayo. A Sobre tu Fuego. Sí. Contame, ¿qué es lo primero que viste con el sueño del cine paraguayo? Hamaca paraguaya. Que es un peliculón, ¿verdad? Es lo primero que viste. Sí. ¿No viste Cerro Corá por eso? No viste Cerro Corá. Hace primero de marzo cuando transmitimos en Gen. Ok. Es muy rudimentario, ¿no? Le pondría al mismo nivel que Hamaca paraguaya, o Las Herederas, o Siete Cajas. Era arte. Sí. O grandes documentales que se hicieron en los últimos 15 o 20 años. La desventura del cine paraguayo es el problema del mercado, supongo, ¿no? Sí. A pesar de que hoy ese mercado se ensanchó y todo lo que quieras, pero... Y hay un mercado festivalero que es global. Porque cuando hablamos de mercado no estamos hablando solamente del público, los públicos, sino de todo el aparato que hace que una producción termine en una pantalla. Exacto. Es una industria muy cara, ¿verdad? Hacer una película mía requiere mucha inversión. Paraguay no está... Ahora tiene una ley de cine, pero todavía eso no está funcionando perfectamente. Probablemente ese sea el problema principal, el financiamiento. 100%. No, obvio. O sea, yo creo que hay cuatro o cinco países en el mundo, Estados Unidos, Nigeria, India, China, que pueden sostener su industria con el dinero directo del mercado. Absolutamente en todos los otros países está subvencionado. Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia. Países grandes con mucha tradición y cultura del cine. Igual necesitan esa subvención para mantener a su cine vivo. Creo que una falta, no en específico con el cine, sino en general de nuestro país, es un poco entendimiento de la importancia de la cultura a la hora de construir tanto tejido social como una identidad propia. El amor sigue siendo un asunto importante para las historias. Sí, creo que es clave. Creo que es clave para la vida también, ¿verdad? Y cambiaron las formas, digamos, respecto de presentar una historia de amor desde lo que el viento se llevó a...? Muchísimo, porque cambió el relacionamiento del mundo. Yo creo que si llevas a los 90, la verdad que a mí me tocó crecer y formarme, porque entré a los 90 con 11 años y salí con 20, que son años muy formativos, especialmente para alguien que tiene inclinaciones literarias, cinefiles, artísticas. Creo que los 90 fue el punto máximo del amor romántico como religión. Que si pensabas hacia el pasado o históricamente en la Edad Media, había una religión muy clara, muy fuerte, que era lo que te llenaba el día a día, lo que movía tus acciones, te iba a ir a la guerra, eran cuatro cruzadas, básicamente por un relato religioso. Creo que el relato religioso que durante todo el proceso de la segunda mitad del siglo XX le fue reemplazando la religión fue el relato del amor romántico. Pero creo que eso llegó a su punto máximo en los 90. Yo creo que por cada película que se hacía, cinco eran comedias románticas. Pero también en la terminología, buscábamos the one. O sea, estabas esperando a esa persona que iba a llegar, que iba a completar tu vida, que iba a hacer que todo funcione, que todo sea excelente. Que lo ibas a rescatar antes de tomar el vuelo. Exacto, pero es una metáfora exacta de lo que esperan todas las religiones, O la vuelta del Mesías! O la llegada de Jesús, la vuelta... Es como este pensamiento mágico, Esto va a hacer que todo funcione! Los templos eran las salas de cine que llamaban a esa cantidad de gente. Era todo ritualístico, de compraba el pororo, a sentarte y a escuchar el chc界 que se empezaba a mover. Todo tenía una experiencia compartida cuando te ibas a una sala. la zarza ardiente fue efectos especiales 7000 años antes 7000 años antes y después se volvieron a replicar en los 10 mandamientos una de las primeras películas de Hollywood pero eso te habla y esto es un poco comunicación política estamos hablando mucho de que pasó en los Estados Unidos no se senta con la comunicación política, no, comunicación política de calidad fue la generada a partir de las teocracias con todas esas historias fantásticas, o sea el arca de Noé, como reemplazas como idea y lo curioso es que muchas de ellas están compartidas por varias religiones, correcto de todos modos finalmente son historias que ayudan a unir miradas, afinar miradas creo que ya le nombraste a tu filósofo de cabecera quiero aprovechar y hacer mi agenda también creo que Sapiens de Yuval Noah Gray realmente da una mirada de entender el mundo a través de los relatos y de la historia de que ese luego es diferencial del ser humano la capacidad de crear un relato y creer firmemente en ese relato y que después sea ese relato lo que nos mueva es lo que hizo que el ser humano sea el ser humano y sea superior a las demás especies y volviendo a la línea creo que eso siempre necesitamos encontrar una historia de algo que vamos a nuestras vidas creo que en los 90 llegó al máximo eso del amor romántico seguramente hubiera sido una era de un siglo de amor romántico como religión pero nunca antes cambiaron las cosas tan rápido como ahora había esta línea que leí en un lugar que en el en el siglo XX se avanzó más científica y tecnológicamente que en todos los siglos anteriores a la humanidad y en los 24 años que llevamos ahora del siglo XXI se avanzó más del doble de todo lo que se avanzó en el siglo XX estamos hablando de una sociedad que todo el tiempo se está transformando muy rápido la genética la alimentación yo 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 diciendo con el tema yo yo creo que sí se transformó pero no sé si lo formularía como un avance yo creo que yo soy muy optimista en el progreso pero pesimista en en que mejoramos intelectual y culturalmente para que lo que nos muevan sean las opiniones los motivos correctos hasta que te llegó la pandemia y te obligó a ser humilde y te diste cuenta no tenías resuelto todos los asuntos de la humanidad no no tenías pero pandemias hubieron en todos los siglos de la humanidad cómo enfrentamos esta encerrada en nuestra casa con entretenimiento con conexión con otras personas pudiendo llamarle a tu mamá que estaba encerrada en otro lado evidentemente o sea y el hecho de tener la seguridad y el confort no es solo que estábamos seguros que se iba a descubrir una vacuna al año al año y medio es que hasta estuvimos enojados que la ciencia tardó de más y nos dio una solución en un año si vos segmentaras cualquier cuarto de siglo de cualquier siglo anterior encontrarías en que ese cuarto de siglo se avanzó mucho más rápido que en cualquier época anterior o sea es un fenómeno que no es tan tan extraordinario yo creo que que sí capaz que pasaban cosas pero pensá históricamente desde el 1500 a 1800 que tan diametralmente distinta era la vida entre un abuelo y sus nietos lavaban comían de la misma manera era el mismo tipo de comida de hecho si había hambruna era peor no necesariamente una generación posterior iba a estar mejor que una generación anterior mi abuelo nació en un mundo sin televisión sin internet sin cine donde potencialmente todavía a ese lugar de guerras mundiales si estamos oliendo pero esa es la idiotez política no es la idiotez científica ni de la capacidad de innovación del ser humano yo creo que nunca una era donde generación a generación las cosas cambian de vuelta la imprenta envió a la humanidad a un camino que durante 100 años le llevó al iluminismo imagínate a donde le lleva internet la capacidad de poder leer todo al instante en todos los lugares internet internet es el cambio internet es el cambio pero de internet del 94 a internet del 2008 o sea que el cambio es aquello que sirva de línea de base para que el resto de las cosas sucedan exacto que tiene que ver con internet hoy en día no solamente nuestra comunicación esa que mencionaste al respecto de la pandemia tiene que ver con que los tipos más ricos del mundo tienen que ver con hoy en día guarda relación con la industria de la red social mundial digamos tiene que ver con que las empresas cambiaron la gestión de las empresas las redacciones desaparecieron todo va a cambiar el avance de la tecnología es tan inmediato que todo va a cambiar el mes pasado Fox quitó un listado de las profesiones que más van a cambiar y que más amenazadas están con la revolución de la inteligencia artificial que ni empezó todavía y va a volver a cambiar todo la número uno es derecho imagínate los cambios sociales que hay en un país como Paraguay donde su profesión número uno es abogado cuando una inteligencia artificial puede hacer el trabajo mejor que cualquier persona además mejor o sea mejor más honesto más barato más todo fundamentalmente mejor que un abogado de garage esencialmente correcto correcto que va a haber una elite que va a seguir una elite intelectual estoy hablando que va a seguir pudiendo desarrollarse en su profesión pero la norma ya no va a ser esa todo es incierto tenés razón o sea todo es incierto pero todo es incierto desde una perspectiva que en ese caso es optimista porque finalmente es para mejor ahora hablando de optimismo en mis tiempos se creían cosas tales como un mundo feliz ¿te acordás? un mundo feliz de verdad un mundo feliz de Aldo Huxley claro y o un hombre nuevo que era una consigna que compartió tanto yo de hecho creo que nunca estuvimos tan cerca de un mundo feliz de Aldo Huxley como ahora hay una serie de correspondencias pero te quería redondear o sea que tenía que ver también con transformaciones que se dieron en los 60 que fueron impactantes analógicamente ¿verdad? como Beatles como la revolución cubana como el mayo francés ahora como estamos anímicamente hoy estamos estamos pesimistas somos realistas somos serios porque capaz que lo que capaz que lo que me parece que somos es que somos más serios te va a parecer muy paradójico me parece que es una generación que está mirando con mucha seriedad su presente y su futuro sí pero yo creo que es cíclico y quiero nombrar acá a aprovechar a meter la agenda de vuelta a mi novelista preferido de todas las épocas y posiblemente la persona que no conozco que más influyó en mi mirada que es Milan Kundera que de hecho murió el año pasado entonces su primer libro se llamaba su primera novela se llama La broma él habla de una de está dentro del movimiento de la revolución comunista en Checoslovaquia en los 60 y hace una broma y ese era un mundo muy serio como para tomar una broma en chiste muy radical muy radicalizado y termina siendo expulsado del partido expulsado de su trabajo todo a partir de un chiste de hacer un chiste en un momento que el mundo perdió el sentido del humor sí, yo reconozco esa época en la actualidad yo creo que todos deberían leer la condena reconozco una época donde todo está muy radicalizado ideologizado pero desde las emociones no es la razón ideologizado desde la ideología es muy raro no es la razón eso es eso que sostiene en otro libro cuando habla de un asunto que quiero hablar contigo que que tiene ejemplos Trump y otros cuando habla que perdimos el debate y nos sometimos a la creencia que vivimos en una etapa de imposición de creencias impresionante que es como volver muy atrás a esa etapa en que hablábamos de las culturas comunicacionales político comunicacionales de la teocracia o crees o te ahogás o sea si no creías en el arca te morías ahogado digamos ¿no? entonces ¿por qué tanta paradoja entre avanzar y volver? yo creo que son más y hace un conspiratorio herramientas de control y cómo se está manejando el mundo que ideologías desarrolladas racional intelectualmente y pensando humanitariamente yo creo que hoy ningún lado se salva que de hecho uno se siente sin lados e intenta ubicarse en algún lugar del espectro ideológico o lo político ya es secundario porque ya vendría como algo posterior alguien que representa mis ideales o mi manera de ver el mundo creo que eso cambió demasiado rápido y creo que responde a otra cosa de la sociedad moderna vos más yo menos vivimos en un nacimos o crecimos en un mundo de guerra fría o de dos miradas opositoras a ver la vida eso que dijiste al comienzo de la entrevista esto versus esto eso en realidad es la mentalidad de gente que creció en la guerra fría creo que hoy se puede ver el mundo como mucho más conectado y no tan segmentado de un lugar a otro y a la vez está más segmentado que nunca y yo creo que eso responda que una sociedad tan egoísta pero no estoy diciendo no estoy diciendo crítico estoy diciendo descriptivo verán el sistema capitalista empuja a eso como algo positivo a la hora de crecimiento pero llegamos a un punto demasiado extremo entonces te exige tomar medidas decisiones o acciones que de alguna u otra manera van a ser nocivas para otra persona no importa cual sea entonces creo que todos necesitamos más que nunca creer que representamos el lado correcto entonces no importa lo que hagamos porque estamos en el lado correcto entonces la gente se termina radicalizando de un lado para poder cometer acciones negativas y no sentir que es negativa sumado a que las redes sociales la segmentación te llegan solamente las lecturas de tu lado demonizas el otro lado cualquiera sea impresionante como reverdece eso reverdece teorías que vienen de mucho antes de las redes sociales como la agenda setting que es la agenda de cómo se afirman las agendas justamente o la agenda espiral del silencio que dice cómo es que la gente se refugia en el sector que aparentemente tiene más fuerza en la imposición de sus ideas exacto pero más allá de eso porque ese es el late adopter el último al que llega y decide si yo ahora soy de X partido de X partido según cuál está en el poder yo digo las personas que más educadas o más activas son son las que más fáciles caen en ese tipo de autoengaños de estoy en el lado correcto entonces puedo hacer esto y no está mal que yo mienta pero porque estoy protegiendo la democracia o lo que sea que quieran creer pero eso en tu caso es la elite pero el fenómeno que pasa más abajo también tiene relación con esto suena antiguo porque cada vez es más verde más verde en términos de verdura de juventud que es la crisis de representación viste vos que hubo acá una movilización de universitarios y que los que terminan interlocutando con los gobiernos de Paraguay de Chile de cualquier lugar son aquellos universitarios que te dicen yo no estoy representado por mis autoridades entonces vos decís ¿cómo fueron las elecciones? entonces te das cuenta que hay un universo muy grande de chicos y de grandes que yo no quiero ser extremista al decir que descreen de la democracia pero descreen de las formas de la democracia entonces se da este tipo de asuntos de yo no estoy representado ¿verdad? yo creo que es un momento crítico para todas las democracias en el mundo creo que lo que más deberíamos creer en el que es el mejor sistema que lo es somos los que más dudas tenemos porque conocemos más de la historia y de la historia política o sea por eso decía el activista es el que más cae en el autoengaño hoy va a defender una bandera pensando que es parte de su identidad y que es lo único que está bien y después investigas un poco y sabes que si hoy la izquierda defiende a ultranza los derechos de todas las minorías eso está relacionado a un estudio semiológico en los 90 en Estados Unidos donde estaban cerrando las industrias y la izquierda se da cuenta que su votante el sindicalista dejaba de existir porque dejaba de haber fábrica y tenían que generar una nueva estrategia y hicieron estudios de mercado para saber a qué electorado podían atraer primero y le hicieron una estrategia de aglutinar minorías que les termina explotando en las propias diferencias que hay dentro de esas minorías o lo incoherente que termina siendo el defender un sistema que en su necesidad de no discriminar va discriminando de manera positiva hay un fenómeno arrollador que es el pertenecer a un fenómeno exitoso que no tiene que definirse para ser exitoso te hablo de un antecedente las organizaciones no gubernamentales dominaron el mundo sin tener que decirte que son solamente que no son no gubernamentales ¿sí? y cuando una estrategia impresionante impresionante cuando vos debatís la política actual y decís no las ideologías ya no generan ya no generan el ronlamiento que tampoco es cierto o sea el peronismo va a seguir en Argentina el partido colorado va a seguir en Paraguay diferentes representaciones partidarias van a tener vida digamos el partido liberal pero al mismo tiempo este fenómeno antisistémico se se basa en el descreimiento de la de la de la fórmula como ya te pregunté anteriormente pero vale entenderlo también como una herramienta que sirvió para cambios en toda la historia del universo que es la la decepción como decía Cita Rosa ojo que como decía con cambiar una sola palabra decepción con cambiar una sola sílaba decepción se transforman deserciones desertar del mundo formal es correcto yo creo que la decepción son gran parte de las que forman nuestra personalidad y nuestra mirada que cualquier área de la experiencia humana que analice son las mismas emociones las que nos mueven verán porque apuntando a algo político ideológico me decepcionó tal líder me cambio de partido cambio mi mirada o ahora quiero ser más activo realmente a la gran cantidad de las personas le mueven mucho menos esas guerras de poder que le mueve su día a día en un espectro de edad sus relaciones amorosas en otro espectro de edad sus relaciones profesionales y nada más la decepción forma una parte muy importante a la hora de formar tu mirada de aprender qué buscar qué no buscar quizás hasta negativamente también de cerrarte a un tipo de experiencia porque te sentiste muy lastimado o decepcionado cuando tuviste ese tipo de experiencia vuelvo a los medios un poco tratando de para salir del amor salir del amor yo ya sé por lo que me explicaste qué describen los medios y los medios la cultura las expresiones culturales ahora qué te parece que relata hay un relato que tiene que ver con escenarios que tiene que ver con futuro a mí eso que te decía al principio es absolutamente veo todos tus programas muchas gracias un gran canal de gel más que nada noche de furia que es yo sé que es tu favorito que puedo estar más tranquilo en casa calló un poco cuando se fue al piso para vos sí sí no pero con Ale Rojas recuperó recuperó todo su nivel digo porque es muy curioso y de eso quiero hablarte quiero que me hables más que nada porque es el único procedimiento vintage de mi vida actual al respecto de los medios es el único momento en que veo un programa en vivo entonces digo si eso me pasa a mí a esta altura de mi vida no me imagino lo que pasará con los chicos más chicos ya no existe ese ver en vivo ya no existe ver en vivo yo creo que 18 25 años por abajo no existe ver en televisión luego y quizás si hay algún tipo de vivo que sigue funcionando en streaming pero no a través del aparato televisivo yo creo que los cambios son grandes que tienen que ver con demasiadas cosas o sea hasta el hecho de tener en tu mano la pantalla es distinto como te sentís con la pantalla y finalmente como ves las cosas es como te afectan porque decías Noche de Furia yo creo que por cada espectador televisivo de Noche de Furia hay mil o diez mil espectadores digitales que solamente consumen Noche de Furia a través de las redes sociales que conocen el programa que conocen la línea del programa es prodigiosa cuando yo te preguntaba su relato Marcelo tenía toda la intencionalidad de enfocarme en esto es prodigioso el aprovechamiento no percibido quizás por la propia producción que puede tener cada uno de los programas para mí es un programa pedagógico al respecto de cómo están funcionando las nuevas generaciones claro entonces vos te conectás aprendes soy capaz de tomar apuntes y digo finalmente y esto es para los preciosistas la televisión tiene que ser educativa todo es educativo finalmente no es nada todo educativo según yo me pregunto teniendo los dos tipos de producción en Gen y habiendo generado programas de ambos lados y un programa periodístico que te informa de la actualidad un programa periodístico que tenemos mucho en Gen que ironizan sobre la actualidad o que buscan una mirada más lúdica sobre las noticias son muy elevados en su búsqueda y en y en su capacidad de influencia pero a la larga siento que algo como Noche de Furia un programa que te muestra aquí estamos y estos somos así vivimos así nos enamoramos así nos relacionamos así nos reímos en esta era específica en este momento actual a futuro 20 años adelante que te gustaría más ver en un archivo enterarte de cuál fue la tormenta política de una semana o entender cómo era la gente en un momento específico en Paraguay donde todo empezaba a cambiar en el comienzo de la inteligencia artificial en el mundo hiperconectado de los celulares etcétera etcétera creo que tiene mucho valor más allá de si su búsqueda de periodística investigativa informativa o cultural eso por un lado por otro lo que decíamos de redes de cómo miras las cosas cómo miras las cosas es cómo te formas y cómo entiendes el mundo los dos somos súper futboleros la mayoría la mayoría la mayoría somos futboleros y servistas creo que está creo que está bien que el mundo sepa me sacaste una pregunta creo que está bien que el mundo sepa déjame hacerte la pregunta antes te quiero terminar ya nomás te digo la pregunta que es y siendo futbolero te fuiste a la cancha muchas veces igual que yo yo era arquero yo también y Gustavo Alpuerto también Gustavo Alpuerto Borja también era mi arquero suplente por cierto bueno muchos arqueros ahí en general Fabry también nuestro nuevo periodista digital es arquero acá van a poner seguramente en este momento ese segmento por favor les ruego que pongan es un segmento en que justo Villar reconoce que se inspiró a ser arquero viéndome jugar en la sexta división del club pero mi punto era esto cuántos partidos y cuántos goles viste en un estadio si comparas en radio de los que viste en televisión es un gol por cada mil goles que viste en televisión un partido por cada mil o dos mil partidos que viste en televisión si viste los mundiales que te tocó ver más de unos partidos de la liga inglesa española argentina ya viste muchísimo más partidos en televisión goles ni que decir porque son resúmenes cuántas veces te pasó en el estadio cuando hay un gol muy espectacular o una jugada que no sabes qué pasó decirte quiero ver después en televisión esto para saber qué pasó de verdad por más que la experiencia es más real o más cercana en el estadio nuestra manera de entender la realidad del fútbol le atrae la televisión porque hay mucho más partidos en la tele de los partidos que vimos en vivo eso viene de la prehistoria de la tele la tele yo calculo que es un viste esas cosas ¿cómo se llaman? esas taras no son taras son adquisiciones como qué sé yo la paloma siempre iba a beber un lugar y se paraba sobre una piedra y bueno sus pies empezaron históricamente en la historia de los medios de comunicación las radios informaban la tele afirmaba confirmaba y el diario generaba el inicio de un nuevo ciclo al día siguiente digamos la tele es tu elemento de confirmación hasta hoy sigue siendo correcto y sigue siendo la fuente principal de mucho de contenido que hay en redes y hay mucho contenido que se hace específico para redes ahora dos cosas sobre el fútbol a mí me apasiona primero preguntarte si vos como sos judío y tiene que ver con gente que sabe mucho de la historia pero no tanto de fútbol de cómo empezó todo este negocio es imposible increíble que la biblia no cite que Dios creó el fútbol como su última obra al día de este domingo porque si hay un elemento que en el marco de todo lo que significa las contradicciones la corrupción y la humanidad nadie no hay un tipo en el mundo que sea antisistémico en el fútbol y diga yo no voy a ver más fútbol de hecho te iba a decir hay una columna era el mundial de los 16 creo y Humberto Deco escribió una opinión del opio de los pueblos el fútbol como opio de los pueblos y contaba que durante la final o fue en un mundial anterior y durante un partido importante del mundial de Italia sale a pasear por las calles y está todo vacío y la belleza que tiene el vacío de esa ciudad y cómo el fútbol puede generar tanta tensión que puede vaciar una ciudad y definir pero fue hermoso no le veo como una experiencia intelectual lo que te quería preguntar a mí me fascina le recordaste Gustavo del Puerto cómo es posible y eso sí es un cambio me parece de calidad hoy en día alguien puede estar escuchando o viendo a Gustavo del Puerto transmitir un partido pero hay otros otros y otros refugios para otras generaciones que le están viendo a decimos un hombre a moralitos trimerales y comentar el partido que está pasando y ni siquiera están viendo el partido es otro tipo de experiencia entonces eso sí te asegura que el fútbol va a persistir en el tiempo yo también y creo que un escenario lleno de historias que es lo primero que nos mueve representación lleno de belleza de actitudes el fútbol representa nuestra vida de creatividad de espacios de Maradona o para mí fanbasten que era el primer jugador del que me enamoré siendo un chico o sea cómo definía cómo pensaba cómo movía su cuerpo y tiene belleza el deporte en sí pero aparte tiene mucho aprendizaje y aprovecho para meter por tercera vez agenda por favor pongan apoyo de no solo el fútbol cuando dijo esto así muy bueno o sea eso agarramos un programa con Chris Pérez que es uno de los mejores periodistas deportivos muy bueno muy bueno y es hablar del fútbol pero para entender temas profundos de nuestra sociedad a partir del fútbol y a partir de lo que ven jugadores o pretendientes a ser jugadores de fútbol digo el fútbol en Paraguay otra vez tiene dos cosas que para mí son demasiado significativas lo primero y obvio que es el escalador social que mejor funciona así es pero lo segundo y para mí lo más importante donde quizás es el único espacio de la experiencia profesional y social paraguaya que es 100% meritocrático no hay padrinos contactos ayudas no vas a jugar en Olimpia siendo el hijo del sobrino del presidente porque la gente no va a aceptar eso la mirada está sobre eso es 100% meritocrático y eso en Paraguay tiene una belleza y sirve para generar referentes positivos porque necesitas tener siendo niño siendo chico imaginarte cómo puede ser tu vida cómo puede ser mejor creo que el fútbol dio mucho de esos referentes y muy positivos ¿cómo era el nombre de aquel Martins de Cerro ¿cuál? Moreno Martins ¿te acuerdas? si tuvieras que definir no sé por qué dos cerditas estamos tratándole a Moreno Martins a la organización a eso iba si en ese momento tenemos mejor jugador de la historia del Paraguay Carlos Amarra en ese momento en que fracasamos con una con una adquisición te ofrecían y vos no sabías lo que iba a pasar te voy a citar dos cerdistas famosos Moreno Martins y Mortero Vagla ¿a quién elegías? a Mortero Vagla pero voy a decir más porque ahí puedes decir el área donde la meritocracia no funciona no voy a ser crítico con ningún tipo de diligencia al fútbol porque no es mi interés pero pero claro ahí es donde están los errores del fútbol en la parte no tan profesionalizada puede ser Moreno Martins a mí me queda más agradado que en algún momento de Paraguay posiblemente el sueldo más alto de todo el país era el de Jorge Fossati por algún motivo que nadie puede entender ¿verdad? entonces sí pasaron ese tipo de cosas alrededor del mundo del fútbol pero en sí la parte más pura aparte de los jugadores sigue siendo un 100% meritocrática en estos días lo oía en una charla a la nata que ha sido un entrañable papel de abuelo que no entendía de estas cosas y Pergolini que es un abuelo que está todavía entendiendo varias de ellas y ambos hablaban de más que nada la nata hablaba de la verletización de los contenidos periodísticos ¿no? por una imposición más bien en Argentina que no se ve mucho todavía aquí de derrocar los informativos y poner paneles o sea derrocar la información y poner opinión es una necesidad de producción para nosotros digo que hicimos mucho de esos programas son producibles con la realidad de hoy tienes menos especialmente nosotros somos un canal de cable menos plata para invertir en la producción y en tener gente dedicada a armar un programa nosotros tenemos un programa que es Silvero ¿verdad? yo creo que es el tiempo completo una persona creativa en eso pero no podemos plantear muchos programas así y muchos de nuestros periodistas la mayoría de nuestros conductores periodistas en la economía actual es conduzco un programa hago radio a la tarde después hago otro programa y después tengo que grabar mis videos de influencers tampoco tienes ese tiempo para dedicar la preparación entonces es generar programas con un conductor donde se traen temas y hay un panel de debate que te ayuda a cubrir esa falta de inversión en producción también en uno de estos podcasts hace poco estaba Freddy Villarreal el que hacía figurete contando que en algún momento se fue contigo hablamos de esto ¿verdad? sí, sí, sí que en algún momento se fue a Mónaco a hacer figurete en una carrera de Fórmula 1 y había plata en una televisión para poder auspiciar eso hoy no se puede ir al pueblo al lado de Buenos Aires porque está fuera de los cánones de producción actuales la gente está viendo otra cosa además yo no creo que sea solamente un asunto logístico ni financiero la gente está viendo otra cosa esa nostalgia de que pena que Tinelli no sea más como antes que cantaba chistes en algún momento por televisión argentina también la gente crece y se conecta de manera distinta con el público amplio el público amplio tenía históricamente televisión entre 18 y 35 años creo que hoy el promedio de edad del espectador televisivo está arriba de los 50 marcelo muchas gracias por esta noche muchas gracias a Villamorra Residence por la hospitalidad de siempre con BASA ahora tenés una tarjeta de crédito que podés obtenerla en el momento y utilizar sus beneficios al instante descarga tu tarjeta de crédito desde la app de BASA seguí los pasos y disfrutala ya BASA literalmente cuando quieras estamos